Deje ese pedacito de hilo ahí donde usted quiera Lo sostiene y le da una vuelta a la derecha, mire En cada uno, ¿si entendió? Ok Aquí empezó y sigue para allá Dejando el pedacito de hilo, sigue repitiendo Una vuelta a la derecha, pero fíjese bien que estoy trabajando por dentro, no por fuera, ¿no? Ok Ok Mire como estoy mirando, así lo va a hacer en cada uno Esa vueltica va a quedar abajo ¿Está bien ahí? Ajá Ok, vamos a continuar Entonces esa vuelta queda abajo Una vueltica en cada uno, llenándome todo el círculo Ok Bueno Al llenar todo el círculo Yo lo que voy a hacer Acá termine, entonces pásale otra vueltica arriba, dejando cierta distancia Si esta vuelta le queda arriba, bájela con los dedos Y acá le pasa otra vuelta, dejando cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces va a quedar una vuelta arriba y una abajo Eso lo va a hacer al empezar Dos vueltas repitiendo lo mismo Ok Agárralo y pásalo por arriba del otro Y lo baja Agarra el hilo de abajo, pásalo por el hilo de arriba, bájelo Agarra el hilo de abajo, pásalo por el hilo de arriba, bájelo Agarra el hilo de abajo, pásalo por el hilo de arriba y bájelo repita siempre lo mismo ok así llena todo el círculo al hacer todo eso en todo el círculo lo baja y suelta acá y le sigue pasando ya una sola vuelta en cada uno otra vez y repite con la 1 yo le doy la indicación suelta acá y ahí sigue haciendo esto ya cuando termine pero una sola vez porque ya le queda siempre una vuelta si entendió entonces voy a dejarle el sostenido aquí la que queda queda como la primera y quedan dos eso ya no necesita pasarle dos ok vamos a dejarle este así yo solo lo voy a dejar de que tenga cuando ya tenemos el largo el largo deseado entonces agarra acá donde para rematar estos dos hilitos y agarra una aguja de coser normal la más grande que tenga póngala con hilo doble 1 o 2 metros de hilo de coser ¿no es cierto? si entendió aguja de coser normal métala acá la pone doble y acá en la punta le pasa 3 amares 1, 2 y 3 o 3 nudos ¿si entendió? ok y luego mete la aguja uno por uno sin amarrarlo solamente amarre el primero sin amarrarlo ¿entendió? hasta llegar aquí saca el tejido y el tejido queda así ¿vió? el hilo queda dentro del tejido ¿sabe para qué? para que jale el hilo a jalarlo él va cerrando y le queda este moñito así ¿si vio? perfecto entonces aquí le pasa 3 amares para rematar y lo dobla acá abajo y lo cose por la orilla para que le quede así esta parte ¿entiendes? doblado así entonces lo cose aquí y le queda así por aquí queda un tejido y por aquí queda el otro ¿entiendes? dos modelos si le voy a dar la indicación ¿entiendes? dos modelos